Ubicado a 18 kilómetros de la ciudad de Cienfuegos, el Jardín Botánico consta de 2.071 especies en 97 hectáreas. La entidad, fundada en sus inicios a modo de estación experimental para el análisis de la caña de azúcar, vincula la ciencia a su quehacer diario en aras de conservar el hábitat natural. El Jardín de Cienfuegos es un jardín eminentemente exótico. De esas 2.071 especies estamos hablando de que más del 80% son exóticas, esa es su característica fundamental. Pero bueno, como estamos en Cuba, también nos toca la conservación de nuestra biodiversidad. Y por eso ya estamos trabajando y cada año se incrementa más. Ya hoy contamos con 183 especies endémicas acá y contamos de ellas con 176 que están categorizadas como amenazadas, las cuales se realizan una fuerte labor de conservación. Ejemplo de ellos tenemos el novar del país, el yugo jamaicense, tenemos la eritrina del ENAE, tenemos el hermaniante, el roble real y otras muchas más de acá del territorio que se trabaja en función de ello. Declarado Monumento Nacional el 20 de octubre de 1989, la institución constituye la más amplia y longeva entre la red de jardines botánicos de Cuba, calificativo avalado por numerosos resultados y estudios científicos. De conjunto con instituciones internacionales y nacionales hemos trabajado el origen de una parte de nuestra colección, la historia del barco de Udohuana, un yate de investigación científica en los años 20 y 30, que colectó en las regiones tropicales del planeta y que mucho de ese material vino a parar aquí en fuego y que tenemos todavía viva alguna de esas plantas, con casi 100 años. Y entonces ahora también estamos desempolvando otros aspectos de la historia del jardín que serán publicados en su momento. También tenemos la particularidad de que administramos dos áreas protegidas, en este caso en el macizo Guamuaya. La reserva natural, la reserva ecológica, disculpen, Pico de San Juan, donde su labor fundamental está encaminada a la conservación de más de 2.000 hectáreas, tenemos allí en ese sentido. Y el elemento natural destacado, Cueva Martín Infierno, donde tiene un fuerte componente de conservación in situ. En ambos lugares, incluso no solo de la flora, sino también de las especies faunísticas, con especial significado de las aves, lugares donde nidifican las aves, especies como cotorra, como los cateyes, que están hoy con determinado peligro y están en estos lugares y allí se conservan. El Jardín Botánico de Cienfuegos se constituye como un ecosistema que conecta la parte antropológica con la montaña. Roxana Martínez, Notisur.